Muy buenos días, país. Bienvenidos a los avances informativos. Que tengan una muy buena semana en las noticias. Esta madrugada, el excapitán de la policía, Fernando Moreira, ha sido trasladado a la ciudad de Santa Cruz bajo estrictas medidas de seguridad. Según el gobernador del penal de San Pedro de la Paz, Freddy Valda, el operativo se llevó adelante cumpliendo con la notificación de la autoridad jurisdiccional de Santa Cruz y solamente se trasladó al señor Moreira. Señaló, en las próximas horas, Moreira debe asistir a la audiencia de cesación de la detención preventiva que planteó su defensa en el marco del proceso penal que se le sigue por nexos con el sindicado por narcotráfico Pedro Montenegro, quien guarda detención en el penal de Palma Sola. Valda indicó que tras la audiencia que dirigirá la jueza Ana Gloria Rojas desde las 11 de la mañana en la ciudad de Santa Cruz, Moreira retornará al penal de San Pedro. Entretanto, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el crimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina, involucrado en el mismo proceso, permanece en el penal de La Paz bajo cuidados médicos. Los diputados de oposición Wilson Santa María y Rafael Quiste han anunciado que esta semana van a presentar una denuncia penal en contra de los cinco fiscales del caso Depósitos Millonarios por el presunto delito de prevaricato, después que la Fiscalía rechazó la denuncia contra los dirigentes de la Federación Departamental de Choferes I de Maya por el dinero que recibieron en sus cuentas particulares provenientes de la recaudación en el peaje de la autopista. Santa María informó que este martes van a apelar la decisión de la Fiscalía de La Paz y también van a denunciar a los fiscales Samuel Lima, Ronald Chávez, Mario Germán Rea, Lupe Zavala y Willy Rojas, quienes firmaron el memorial de rechazo a la denuncia que presentaron contra dirigentes de choferes. El legislador opositor cree que hay protección y favoritismo para quienes desfacaron y despilfarraron fondos de los transportistas. Momento de conocer el panorama internacional. Esta madrugada se han registrado dos sismos en la zona central y norte de Chile. De acuerdo al reporte del Centro Sismológico Nacional, el primer temblor ocurrió a las 00 horas con 22 minutos. Hora local con epicentro a 21 kilómetros al noroeste de Quillota, a una profundidad de 62 kilómetros y una magnitud de 5 grados a las 4 y 42. Hora local un sismo de magnitud 5,2 en la escala de Richter se registró a 22 kilómetros al oeste de Pizagua, a una profundidad de 55 kilómetros. De acuerdo a lo informado por la Oficina Nacional de Emergencia, en ambos casos no se han reportado daños a personas alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Asimismo, el Shoah señaló que ambos sismos no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Bienvenidos en La Paz, las autoridades están investigando un caso de infanticidio. La víctima es un niño de dos años. Según el informe policial, la madre de 17 años lo habría asfixiado y junto a su pareja de 27 años lo enterraron. El crimen se descubrió a la insistencia del padre de la pareja de la mujer, quien al no ver al niño preguntaba por su paradero. La muerte del pequeño habría ocurrido el pasado viernes. La joven madre y su pareja están ahora prendidos. Productores de coca de los yungas están movilizando en la sede de gobierno. Esto para proclamar al binomio del movimiento al socialismo. Graciela Reque tiene mayores detalles. Una nueva movilización en el centro pasaño. En esta oportunidad se trata de productores de la hoja de coca de los yungas, específicamente Codef Coca, quienes aseguran realizarán una marcha justamente por las principales calles, es decir, la Potosí y tratarán de llegar hasta cercanías de la Casa Grande del Pueblo para posterior llegar a ser un ampliado en la Plaza San Francisco, justamente para hacer una proclamación al binomio Evo Álvaro. Todos estos productores de la hoja de coca aseguran de que ellos estarán hasta el mediodía en este sector. Esta mañana un hombre en presunto estado de ebriedad ha protagonizado un accidente de tránsito en la autopista La Paz, El Alto. Un equipo de prensa de al día se encontraba por el lugar y presenció el hecho. Estas son las imágenes. Luego que el vehículo chocó contra un tráiler, el conductor, quien presuntamente sería policía, se dio a la fuga. Fue entonces que la unidad móvil de Bolivisión procedió a seguirlo. El conductor en la avenida Vázquez intentó ocultarse, pero sin éxito, ya que posteriormente efectivos policiales llegaron a este lugar, arrestaron al conductor y se llevaron el auto. Bienvenidos en la ciudad de Santa Cruz. Pasada las 10 de la mañana se ha dado inicio a la audiencia de cesación a la detención preventiva del excapitán Fernando Moreira en el juzgado 10 de instrucción en lo penal. La defensa de Moreira está pidiendo medidas sustitutivas para que su cliente pueda defenderse en libertad. Recordar que Moreira es procesado por presuntos vínculos con el acusado por narcotráfico Pedro Montenegro. El ex jefe policial fue trasladado esta mañana desde el penal de San Pedro de La Paz hacia la capital cruceña con un fuerte operativo de seguridad. Hay más información de Santa Cruz luego de la muerte de una niña. Denuncia mala atención en el hospital de niños. La 3 caballero tiene detalles. Buen día informarle que hasta la casa de la menor que ha denunciado el papá mala atención en el hospital de niños ha llegado a la defensoría de la niñez para levantar información. Recordemos que la niña ha perdido la vida a las 2 de la madrugada de este lunes luego de que el papá informó que ella no fue trasladada hasta terapia intensiva donde tenía que ser atendida con equipos especiales porque a la bebé le faltaba la respiración sin embargo permaneció varias horas siendo atendida en emergencias donde finalmente lamentablemente ella perdió la vida. En Cochabamba Martín Colqué informa sobre el caso de un menor que desapareció en Quillacoyo y días después fue hallado en los yungas de La Paz. Durante las últimas horas han sido trasladados hasta Cochabamba estos dos sujetos acusados de llevar a un menor de edad incluso hasta fuera del país. Esa era la pista inicial. Fueron encontrados en los yungas junto con el menor y ahora se han puesto ante autoridad competente. Hay que tomar en cuenta que entre los últimos indicios que se han establecido es que podría haber también abuso sexual al menor. Es algo que la fiscalía y la defensoría de Quillacoyo están trabajando. Mientras tanto ahora se encuentran en celdas justamente de la policía de Quillacoyo para responder ante la denuncia interpuesta por los padres del menor. Sobre temas de salud muchas personas están acudiendo a centros de salud de esto para vacunarse contra la influenza. Este y otros temas también informa al momento Yalmar Sánchez. Fabiola, buenos días. Aquí en la avenida Camacho y nos hemos sorprendido con la cantidad de gente que viene para recibir la vacuna de la influenza. De ese tema vamos a hablar en nuestra edición de Noticieros al Día, pero también acerca de no automedicarse en este invierno. Qué importantes son los remedios naturales también. Así como ya lo dijimos, la vacuna de la influenza que es totalmente gratuito. Por supuesto, más detalles de todas estas noticias en la segunda edición del Día. Hasta más tarde.